Hola, 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 ¿qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando y estamos Parle Candela, un nuevo episodio de este Stuttgart. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con muchas ganas de vicio, muchas ganas de intentar hacer crecer a este Stuttgart, aunque ya sabéis que en la parte económica está la cosa ahí un poquito de aquella manera. Vamos a ver si finalmente nos quedamos en el Stuttgart o nos acabamos yendo. He comentado por ahí por Twitter un poquito sobre el tema de lo que viene siendo oficina de empleo, que está la cosa un poquito ahí, ahí, con la inseguridad de equipos como el Hoffenheim, el Stable del Leverkusen, que no sé qué objetivo le estarían poniendo a Alfred, pero bueno, yo creo que tampoco lleva mucho en el cargo. Llegó en la 27, bueno, en realidad sí que lleva, ¿eh? Creo que fue quien ganó la Bundesliga, ¿no? En la 29, ahí está. O sea, que dentro le cabe, vienen de haber ganado la Europa League, la Supercopa Alemana la temporada pasada. O sea, también han ganado la Bundesliga, o sea, han hecho un triplete el año pasado, han decaído ahora, no han podido mantener el proyecto, pero bueno, yo creo que Alfred ha hecho lo suficiente como para quedarse en el club un año más, ¿no? Al igual que Nagelsmann, que también la tiene segura, pero yo creo que está haciendo una gran temporada. Así que es complicado el pensar que pudiéramos llegar a ir a uno de los cuatro grandes clubes de Alemania a nivel económico, que ya vimos en tema de la capacidad financiera, que el Leverkusen, el Múnich, el Dortmund y luego estaba también el Leipzig, que está por aquí, que no lo encontraba y está con la situación segura. Son los cuatro grandes clubes pudientes, ¿no? Que superan los 200 millones de facturación de ingresos de estos de patrocinio y demás anuales. Por detrás estaría en quinto lugar el Wolfsburgo y ya, pues el resto de ciento y pico para abajo, donde estaría nuestro Stuttgart, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a ver qué se viene, toca, pues como digo, el paroncillo de pretemporada. En teoría, no tengo ahí al horizonte ningún fichaje a corto plazo. Habéis, por cierto, el ganador premio de la temporada en cuanto a la Europa League, el segundo Bastien y tercero en Mecha, y el ganador Bruno Fernández, tío. Yo se lo hubiera dado alguien del Stuttgart, pero bueno. Y en el equipo del Stuttgart como tal de la Europa League está Adnou, Buchmann, Bastien, Fernández, Julio y Yusufu. La verdad que la pila de peña, ¿eh? Que por cierto, me he metido aquí porque digo, oye, ¿por qué Julio sale con la típica fotito esta que no se ve nada nada más que la silueta? Si supuestamente es un New Gen, pues porque estaba ahí medio bugueado, ¿no? Que por cierto, Julio, mira qué números, tío. De locura, ¿no? Lo dicho, económicamente son 18 millones lo que tenemos. Vamos ahora a subir a 94,5 de los 86,5 que estábamos gastando actualmente. Así que tampoco hay mucho margen de cara a traer a un crack. Así que yo creo que este año toca ahorrativa, tío. Creo que es año de ahorrativa. No hay más, ¿eh? O sea, es que no se puede hacer mucho más. Si sale alguna ganga, como cuando salió Yahaya, pues lo tendremos en cuenta para intentar, pues, traerlo antes de que lo fiche alguien y explote su valor. Pero la realidad es que ahora mismo no estamos en situación de traer a nadie mejor de lo que ya tenemos, ¿no? Hedson Fernández es el que se va quedando un poquito atrás por tema de edad. Pero luego tenemos dos bandas muy jóvenes. Tenemos dos centrales también muy jóvenes. Los suplentes también lo son. El portero también lo es. En la zona de la media punta también. En la zona de creación, tanto los titulares como suplentes están genial. Aún también recordando, ¿no? Que llega Jacob. Y creo que va a llegar en su mejor momento este chaval. Un pivote de corte más defensivo. Que no es full, full defensivo, pero que igual nos va a dar un nivelazo increíble, ¿no? Y ya finalmente, pues, tendríamos a los delanteros que, bueno, que también están un poco ya ahí ya, ¿no? Porque Enquetía son 30 años. Balogun son 28. Max es el más joven de los tres. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Plantilla veterana que conocemos y que conoce ya el estilo de Schaffer brutal. Y creo que este año va a ser año de consolidar el proyecto, de seguir confiando en ellos. Y de ver, básicamente, pues, hasta dónde podemos llegar sin fichajes. Visto lo visto. Porque nos gastamos 21 kilos la temporada pasada en Bastien. Y la verdad que ha rendido a un nivel soberbio. Pero es que veo muy difícil el llegar a encontrar a alguien como encontramos a Bastien. De fichar algo, pues, seguramente sería el chaval este, el Ida, ¿eh? Ahora que lo pienso. Por cierto, hemos tenido crecimiento en todo. No mucho. Fíjate, el aumento en patrocinio no ha sido mucho. Sigue estiriendo en la retransmisión. Es casi el doble, no está mal. Pasebit también. Premios en Metallico, 95 millones y medio. Es una locura todo lo que hemos ido ganando este año. Y el prestigio, pues, no ha cambiado. Se mantiene igual, ¿no? Ahí está la temporada en cuanto al mejor once de la temporada. No hemos tenido premios al manager. Más esencia es que en un jugador en la temporada 12 de Aníbal. Más premios al jugador del partido, 7 de Max, superando a Rualt. Y goleador más joven, Thomason, con 17 añitos, ¿no? Haciendo historia, Schaffer un año más aquí, ¿no? Lo que iba a mirar al hilo de eso es el chaval que está en la preselección de Futuro Libre. El señor Adamida. No lo han fichado, ¿eh? Pues voy a ir a por él, tío. Voy a ir a por él a muerte, ¿eh? 3-4 millones creo que es el fichaje. Sin lugar a dudas, ¿eh? Voy a ponerle esto fuera. Le voy a poner titular habitual porque si no va a haber problemas. Vamos a quitarle lo de por partido y esto. Le meto 3 años y le propongo. 3 años y 4-21. 2 años y 4-21. Pues aceptado. Se va a venir Ida, chicos. Creo que es una gran incorporación la de Ida, ¿no? Eso nos va a dejar de nuevo otra vez muy justitos en lo que viene siendo el tema económico. Porque son 4 millones lo que básicamente disponíamos por aquí. Tendríamos que ajustar esto un poquito. Bueno, nos ponemos con 98,8. De 96 que tenemos ahora. O sea, que nos quedaremos con unos 10 millones aproximadamente. La próxima visión que nos propone el club es en próxima temporada ser competitivos en Champions. Básicamente que, bueno, que se haga lo que se pueda. Clasificar en Liga para Europa League y poquito más, ¿no? En tema de la Copa pues no nos dicen nada, por así decirlo, ¿no? En ambiente excelente. O sea, brutal el Bayern con esa victoria frente al Wolfsburgo en la final de Copa. Nagelsmann claramente se queda. Y les queda... Les expulsó el City, ¿eh? De la semifinal de la Champions. Iba a decir que les quedaba la Champions, pero no. Un doblete, que no está mal. Pues vamos ahí. Tenemos a Adam Ida. Nuevo fichaje que ya lo comparamos en su momento con Bialek. Y le gana en todo a Bialek. Que Bialek también estaba ahí un poco pensándose en marchar del club. Así que creo que será una buena venta la de Bialek. Veremos en realidad, ¿eh? Porque tampoco sé hasta qué punto podemos sacar algo de pasta con él. Y ya que no podemos fichar a gente, no sé incluso si quedarme con Bialek como reserva, ¿eh? No lo sé. En realidad, a ver, tenemos dos delanteros. Y pues uno para cada, ¿no? Tenemos ahí a Max y en Mecha. Para la Pantera y en Ketia. Así que es cierto que, a ver, me sobra Bialek. Sí, Bialek vamos a venderle, tío. Ofrecemos a equipos. Y voy a ponerlo por un millón y medio. Un millón con uno. Yo creo que mejor está bien. Y a ver qué me llega por ahí. Misma edad. Y, pues lo he dicho, Ida mucho, mucho mejor. Pues Bialek se pira. Se va por 725.000 finalmente. Liberaremos algo de salario también junto con la salida de Zoet y Ter Stegen. Que también se retiran a final de temporada. Así que, bueno, por ahí vamos a liberar una buena cantidad de pasta. Y, bueno, pues hay que sumarle eso a una posible llegada de un central argentino. Pero también se iría Rual en ese caso. Así que, bueno, vamos a ver si el central quiere venirse. Y si se vende, pues sería un change con Rual. No creo que hubiera mucha diferencia en tema salarial. Pero creo que algo de pasta sacaríamos. Así que, bueno, a ver qué sale de aquí. La directiva ha metido 5.75 millones. Es que es una mierda. Pero, bueno, por lo menos empezaremos la pretemporada en positivo. Es que, madre mía, cómo va el barco, tío. Vamos a ver qué tal queda la Bundesliga finalmente. Fases. Me vengo a la acreditación de la Liga. Ahí veis el Bayern, que fue el que ganó con 81 puntos finalmente. Nosotros quedamos quintos. Descensos el Hannover, Hoffenheim y Colonia. Me alegro por el Dresden, que logró mantener ahí la categoría. En segunda división, pues asciende por el Playoffs el Habsburgo. Cal Hannover, que en realidad tenía que jugar ese Playoffs de descenso. Junto al Fortuna Düsseldorf, el Frankfurt y el comentado Hamburgo. No, el Frankfurt no. El Eintracht. El Eintracht. Que ya confundo Eintracht. Ahí va más de uno por ahí. Poquito que más pilla un récord de valoración media. Qué grande sí de 39. Se publica el calendario Hamburgo, el Eipsid, el recién ascendido Eintracht, Friburgo y Fortuna Düsseldorf. Me gusta. Este portero que se va por ahí al Tottenham. Categorías de árbitros. En Mecha que renueva. En Ketía también. Balogun también. Agustín también. Y aumento de sueldos para uno del filial. Y por aquí lo que hemos hecho básicamente es mejorar las expectativas. Nos dan un millón y medio más o menos en fichaje y en salario. Y ahora pues el objetivo es clasificar la primera ronda eliminatoria. O sea, pasar la fase de liguillas en la Champions League. Y el objetivo en Bunde sigue siendo el mismo. Vamos a clasificar a Europa League. Y nos piden semifinales como mínimo. Pero bueno, la temporada pasada caímos en la primera ronda y ni tan mal. Aunque si podemos aguantar un poquito más, pues oye, tampoco te voy a decir que no. Hemos hecho ya contrato a Agustín Ávila, aunque el Atlético de Madrid está tras él también. Creo que es el único que está tras él, al igual que nosotros. También cierto interés del Napoli. Y vamos a ver qué ocurre porque nos vendría muy bien. Ya que venderíamos con esa gestión a Rugal. Y con ello lograríamos pues abaratar salario y ganar algo de pasta con la venta de Rugal. Así que sería un win-win porque este tío es mejor que Rugal. O sea que bueno, veremos a ver qué tal. Y nos toca la Supercopa de Europa contra el Barcelona el 14 de agosto. Se viene partidazo. Pues Ávila se va finalmente al Atleti. Va a cobrar... ¿Cuánto iba a cobrar? Como 2 o 3 millones más de lo que le pagamos nosotros. Es lo que tiene. Además se va al Atleti que se supone que tendrá mayor capacidad tanto económica como a nivel de equipo. Así que bueno, seguimos con Rugal. Ya estaría, que tampoco es malo. Vale, pues ya los tenemos en plantilla los nuevos. Adam Ida mantiene ese nivel que pensábamos. Vale ya 45 millones. Y ha llegado libre. Es que vaya fichajazo nos hemos marcado. Y en teoría entraría por la Pantera Ida. Yo le veo como mejor nivel. Son 29 años, consistente. Le veo ultra completo. Tiene una definición soberbia. Y yo creo que Balogun por tema de edad y demás. Pues sería el suplente junto con Enquetía. Enmecha sería el reserva. Son 31 años. Creo que puede darnos un añito más. Ya que se ha ido, como digo, Bialek. Y luego el otro sería Jacob. Que tiene 3 y media. Le pondríamos en el pivote defensivo. Que ya creo, tío, que vamos a meter un poquito más de caña este año, eh, tío. Vamos a meter el mediocentro defensivo un poquito más arriba. Y lo mismo. Apoyo. Y el mediocentro defensivo, tío. Vamos a meter un poquito más de caña. Vamos a jugar con los pivotes, eh. Perrone va a caer al banquillo. Entraría ahí Ramsey, que no sé si es diestro zurdo, por cierto. Bastante fuerte con la pierna izquierda. Perfecto. Y de suplente me quitaría a Jorgensen y colocaría ahí a Perrone. Que Perrone en realidad me puede jugar aquí atrás como mediocentro de corte defensivo, eh. También bastante bien. O sea, que yo creo que sería el cambio por Hedson, eh. En principio, pues ahí veis los que están por encima. Que son el suplente. Branks está ahí también, la verdad. Pero como Perrone es, yo creo, es más polivalente. Lo que pasa es que en la zona del pivote, después de Miret y Ramsey, tendríamos a Aníbal y al propio Perrone, ¿no? Por ahí, ¿no? Nada, quizá me quede con Perrone y deje a Sterbranks, que están ahí junto a él. Perrone y él están muy parecidos de nivel. Y Röningen se vaya a la reserva junto con Dasbach en principio. No creo que vendiera ninguno de los dos, eh. Porque en el centro del campo son tres jugadores y creo que está bien quedarse con algo de reservas, tío. Dasbach lo bueno que tiene es que también puede jugar de lateral izquierdo y eso me viene muy bien. Y creo que, como digo, no lo vendería. Y luego tenemos al Tuati este. Este chaval fue el que fichamos de central, que ya vale 20-28 millones, que le hemos mandado por ahí un año cedido. Y que es un chaval que no ha ido mal en su progresión, ¿eh? Lo estábamos entrenando más para centrogampista, de corte defensivo. Y yo creo que este año podría ser el suyo, ¿eh, tío? No me acordaba yo en absoluto del coleguita este, ¿eh? Vale, pondría como medio centro defensivo. Y a mejorar quizá le metería un poquito más el tema del pase. Creo que es lo que tendría que mejorar. Y creo que este chaval, fuera de coñas, se acaba de colar en el equipo titular, ¿eh, tío? Y claro, el suplente entonces sería Hedson Fernández. Y probablemente le metamos tutela al tío, ¿eh? De hecho me voy a ir a entrenamiento, aprendizaje y creo que le vamos a meter una tutela. Aquí tenemos al media punta. Aquí tenemos al recuperador. Bueno, que aquí me falta entonces meter al Tuati. Ahí está añadido. Y tendría, digamos, una influencia, un efecto estimado medio y influencia significativa de Hedson y dos medias. Creo que voy a aprender bastante de ellos. Y, joder, el fichaje que necesitábamos y ni me acordaba, ¿eh? Qué bueno que volviste, Tuati. Vale, eso por ahí. Además nos quedamos con tres jugadores para esta zona, que está brutal. Aunque, claro, al tener ahora a Tuati igual sí me sobra ya un jugador, tío. No veas, ¿eh? Igual Dasbach es momento de decirle hasta luego, tío. Dasbach está cobrando un millón. Es que cobra muy poco, tío. Es que por un millón me lo quedo. Este sí que es cierto que cobra cuatro kilos y Ronningen cobra medio millón. La verdad que por tema de salario quizá es Aster Branks el que me sobra más. Aunque también es cierto que a nivel de medio centro, digamos que Hedson Fernández es el que está, por así decirlo, más jodido, ¿no? En esa posición, ¿no? Si le meto de apoyo dos y medio es como que Hedson está ya un poco ahí, ¿no? Pero creo que es mejor, tío. Creo que es mejor. Entonces como que Branks son cuatro kilos, tío, de sueldo. Es un jugador que podría salir por unos tres millones. Sería jodernos un poco el fondo de armario, teniendo en cuenta que vamos a competir en muchas competiciones este año. El vender a Rua, el vender a Aster, sería demasiado, ¿no? A Tomasson la idea es cederle, porque es que va a jugar muy poco con Ulrich y con Yahaya. Hay que cederle sí o sí, pero creo que al igual que tengo un quinto jugador en la delantera, tengo que tener un quinto central. En este caso ni siquiera tengo, bueno, tengo cinco si conecto, por ejemplo, a Dasbach por dentro. Pero en realidad aquí tengo cuatro. Rual no se va ni de coña. Bandas tengo una por lado, portero en teoría me faltaría uno. Y ya os digo, tío, Aster Branks no me lo quiero quitar, ¿eh? Y a Dasbach tampoco. Soy consciente que en el centro del campo luego hay mucha lesión. Pero es que tampoco, si viera que podemos fichar a algo ahora mismo, ¿sabes? Con esa venta y tal me lo pensaría. Pero ahora mismo creo que tampoco podría llegar nada, ¿no? Hay que pensárselo, ¿eh? Y Branks se larga. Aceptamos, pues, se marcha por tres kilos y obtendríamos la liberación del salario, que son casi unos cuatro millones. O sea que está muy bien la gestión económicamente. 27 millones y tenemos ahí un presupuesto de unos cuatro kilos para un nuevo fichaje. O sea que, bueno, vamos poco a poco sacando algo de dinero, aunque la economía general del club está en la mierda. Otra venta más que se lleva a cabo. Medio millón por Sturm, que en realidad ha pedido una compensación de doscientos y pico mil. Lo bueno es que liberamos el salario. Así que, bueno, eso es algo más positivo a tener en cuenta. Nos ponemos ahí con algo más de salario, algo más de pasta. Fichamos nuevo portero, un alemán, simplemente por rellenar. No creo que juegue ningún partido, está como recambio. Pero tampoco es tan malo el tío, parece. Le hemos traído ahí sin más, sin ni siquiera ver cómo es. Pero por cuatro años, 28 años tiene. Bueno, consistente, disfruta de grandes partidos, me gusta. Me gusta lo que veo por aquí en números. Es peor que Yusufu, yo diría. 1,90 y tal, yo creo que puede rendir. Es un buen suplente, yo creo, ¿no? Ingresos por abonos y taquillas, estamos en el top 5, ¿eh? Qué bien, chaval, como vamos subiendo poquito a poco, ¿eh? Y bueno, tenemos aquí el tema de renovaciones. Que yo creo que renovaría a Fernández, a Perrone y a Ronin. Especialmente a Fernández por la tutela del francés jovencillo. Y estos dos porque siguen siendo importantes en el equipo. Este chaval creo que no, ¿eh? Este chaval vale 7 o 8 millones, pero es que no le veo yo. Intentaría venderle realmente a este tío y esto de aquí directamente designar para quedar libres. Dos millones quiere cobrar ahí mi hombre Hedson. Le voy a poner jugador importante, le quito esto y ya, de inmediato ya porque se va a bajar el sueldo. Aceptamos, dos millones. Esto se lo pongo al mínimo porque no puedo bajárselo más. Y le doy dos años, sí. Dos con cuatro. ¡Guau! Es genial esta gestión, ¿eh? Vale, vamos con Perrone, contrato, discutimos. Tres con cinco kilos quiere. Casi lo mismo que ahora. Probablemente se le suba el salario, ¿no? Esto se lo voy a quitar, le voy a poner titular habitual. Y creo que le pongo para la temporada próxima, ¿eh? Jugar importante para la temporada próxima. Ahí está, la acepta. Mira, ¿ves? Cuatro millones. Y más alto se va a poner si le quito esto. Cuatro con siete. Sí, pues mira, este ya temporada que viene será el cambio. Y me quedaría finalmente Roningen. Contrato, discutir con el representante. Un millón. Quiere su vida también de salario. Así que se lo voy a quitar esto. Fin de la próxima temporada, revulsivo. Le parece perfecto. Y esto lo quitamos. Le meto cuatro años, que este es joven. Le bajo 900.000. Y ya estaría cerrado, en teoría, ¿no? Viene Noruega a intentar llevarnos como seleccionador. Claro, han visto lo que hemos hecho con el chaval, con Roningen. Pero qué va, qué va. Aquí solo un club. Pues así nos quedamos. Yo creo que ya ha mercado realizado al completo. En historial, pues ahí veis que tal. Han venido libres dos cracks y el portero. Y sale Aster Branks. Al final ganamos en relación a llegada-salida bastante, yo creo. Estamos en negativo. Es lo que hay. Y a nivel de economía, pues tenemos 30 millones ahí. Que yo creo que se van a ahorrar, tío. 30 kilos. El salario aumentará la temporada que viene con lo del tema de Perrone y el de Roningen. Pero no demasiado. Yo creo que si lo dejamos así, no habría que tocar nada a nivel salarial. Y bueno, nos quedamos con pasta para traer gente libre en invierno. De cara a la temporada próxima y mejorar el equipo en ese sentido. O para simplemente ahorrar dinero para un fichaje más bestia, ¿no? A la altura de un equipo que compite en Champions, tío. No podemos estar fichando solamente libres. Hay que ir a por algo más got. Típicos jugadores de 21 o 22 años que ya son top en el equipo en el que están. La única manera es desembolsando esa pasta, ¿no? Sigue intentando fichar a Thomas, aunque lo que queremos es sacarle cedido. Está disponible, pero no viene ni Peter, tío. Ofrecerá equipos, cesión. Yo estoy poniendo por aquí sin especificar. Y titular habitual, pero no llega ni Cristo, macho. Tenemos sorteo. Primera ronda de Copa. Todos los equipos. Y nos tocaría jugar contra el Reitlingen, que no tiene liga. Bueno, pues veremos a ver qué tal contra este equipo. El cual no tendrá ni jugadores reales, ¿no? Lein, mira, pues sí tiene alguno que otro, ¿eh? Ex del Heidenheim. Este tío... Ni idea de dónde viene. Bueno, algo tiene por ahí, ¿eh? A ver qué nos demuestra. Han echado al manager del Leipzig. Inzaghi, Dimite, tío. Inzaghi. Está Pep Guardiola ahí. Que Pep Guardiola con 59 años. Yo creo que ya es peor que nosotros, ¿no? Puedo meter por aquí a Schaffer en la cohesión para... Compararlo. Vamos ahí, Jeruso Enorme. Muchísimas gracias, tío, por los 10 mensajes que se me hace de Prime. A dos del año, tío. Espero que todo muy bien. Fuerte abrazo. Y muchas, muchas gracias por ese cariño y ese apoyo, tío. Titánico. No me sale por aquí nuestro entrenador, ¿no? Manager de sesiones. Fisio. ¿Cómo puedo buscar yo a nuestro entrenador? Manager. A ver, este no es. A ver, si me vengo aquí, mi perfil. Yo voy a pedir el trabajo, ¿eh? Es el momento, tío. Es el momento. Es ahora o nunca. Sin éxito. Ya termina el proceso de entrevistas, tío. ¿Qué habla? Siempre nos hacen la misma, pero ¿cuándo... ¿Cuándo la han puesto para buscar a un entrenador? Hace tres días. Estaba Gallardo el muñeco Pep y Rose. Hace tres días, tío. Tres días, loco. Se han fumado una almendra, ¿eh? Pues nos quedamos. Todo pasa por algo. Debut del nuevo equipo. Debut en la Copa. Vamos a ver qué tal nos va con este equipillo. Que en principio no tiene pinta que nos vaya a suponer mucho problema. Así que vamos a darle duro. Que después de esto vendría la Supercopa de Europa. Y tendrías después la Liga. Que yo creo que podemos jugar con titulares los tres partidos. Así que arranca la nueva temporada de Schaffer en el Stuttgart. He puesto a seguir ahora a los top cuatro de la Bundesliga. Leipzig, Dortmund, Leverkusen y Múnich. Porque es que si no, no me entero, tío. De cuando despiden al entrenador. Es de coña. Y también es de coña, tío. Que hayamos conseguido lo que hemos conseguido. Y no piensen en un alemán para el cargo, ¿no? Que yo creo que Schaffer ahora mismo es el mejor alemán para el puesto. Pero bueno. Corner. Ahí está Miretti. Que la mete colgada al segundo palo. Fabricio para adentro. Vamos. Enorme Fabricio. Pone el primero ya de balón parado. Eso es. Después se viene Supercopa. Así es. No, no. Creo que ambos pueden jugar titulares sin problema, ¿eh? He rotado un poquito, pero solo un poquito, ¿no? Pues parece que va a ser Opep o el Marcos Rous, supongo, ¿no? Huchler. Ahí la pone hacia Embala. Embala que avanza. Max le cierra. Balón del nuevo para Bastian. Fabricio recibiendo. Ahí está el central alemán. ¿Alemán de qué? Este alemán tiene poco brasileño, ¿era, no? Ya no sé ni dónde son mis jugadores, ¿eh? Estoy un poco en Narnia. Con la oferta del Leipzig me he quedado tocado, ¿eh? Porque estoy pensando, tío, a la par que voy comentando el partido y tal. Y en verdad creo que lo mejor es quedarse aquí, tío. Qué buena la de Max. Creo que lo mejor es quedarse aquí, tío. Porque, tío, porque ahora me de tener un proyecto a falta de un mes para que empiece, para que se cierre el mercado. A semanas para que comience la liga. No sabes lo que te vas a encontrar. No sabes las carencias que va a haber. Tenemos, por suerte, un equipo yo creo que bastante bien organizado. Bueno, por suerte no, joder. Porque somos unos máquinas aquí en la gestión. Tío, y no veo, no veo, ¿eh? Es que no me la querría jugar, la verdad. Sé que a nivel económico es mejor. Y en poco tiempo probablemente estaríamos mejor. Pero ahora mismo no estoy del todo seguro, ¿eh? Más que nada porque, tío, le veo mucho potencial a este equipo, tío. Y más si viene ahora el delantero ese que podemos fichar, ¿eh? Que sería brutal, loco. Sacamos a Enmecha. O a Enquetía. Yo creo que a Enmecha. Aunque sea alemán Enmecha o Enquetía, ¿no? Y es que tenemos ahí un equipazo, ¿qué dices tú, tío? Es que tumbamos el que se ponga por delante. Con suerte si empezamos bien la liga, ¿eh? Bueno, Julio con ella. Ahí está el carriero que toca para Fabrizio. La tiene Miretti. Balón a Perrone. Ya la busca para Max, que recibe. Y la adelanta hacia Ida, que estaba en posición ilegal. Y yo creo que esto lo van a hablar, ¿no? Adam Ida haciendo golitos ya al delantero. Pero anulado, ¿no? Ahí está. Estaba clarísimamente fuera de juego, ¿eh? Qué fichajes este año, tío. Lo de Ida y lo de Ramsey ha sido brutal, ¿eh? Y la verdad que el porterito que hemos fichado ni tan mal también, ¿eh? Leir con ella. Ahí está buscando a Meixner. Nuevo Leir. Tapón a Miretti. Balón del Stuttgart. Ahí está Tuati. Largo el pelotazo. Bueno, y Tuati poco se habla, tío. Pero el chaval que lo fichamos la temporada pasada junto con Bastian. Es una locura, ¿eh? Para medio centro. Mira Max ahí. Grande Max. Es una locura. Y tiene muy buena capacidad para seguir creciendo. Bastante decidido. Ya vale casi 30 millones. Este francés. Agüita lo que hemos traído, tío. 1,89 metros. Físicamente es un portento. Tiene mucha capacidad de fuerza. Creo que es un fichaje a un nivel soberbio, ¿eh? O sea que, tío, muy muy contento. Es como Dash Batch. Es lo que nunca pudimos llegar a hacer con Dash Batch, ¿no? Aunque partía como bastante profesional. Y tenía inicialmente un muy buen número en determinación y sacrificio. Pues se ve que tenía el potencial muy capado. Y pese a que le dimos muchísimo partido desde que llegó. No llegó a ese nivel, ¿no? Aunque, bueno, siempre ha sido un gran suplente reserva, ¿no? Pero este chaval... Agüita, ¿eh? Tiene tutela, sí. En la Bundes no está la regla que hay que tener un mínimo de once alemadas en plantilla. No. No es una excusa ahora que han dicho que no. Bueno, que se lo come el que sea como se lo quiera tomar. Yo sé que no lo es. Así que con que yo esté contento y sepa lo que hay. Me da igual el resto, la verdad, ¿eh? Me importa bien poco, ¿eh? Steiger. Ahí está el Reulingen. Con Leir. Tapa tu auti. Vamos ahí. Es que tenemos un equipazo, tío. Que ya os digo, no sé lo que hay en el Leipzig. Sé que hay mucho dinero. Pero dudo mucho que tengamos la base que tenemos aquí, ¿eh? Es que esto es una locura, tío. Es que es una locura de equipo, tío. Es una barbaridad, ¿eh? Y lo que estoy haciendo es pensarme lo de si sacara en Mecha. O qué sacar, tío, en la delantera, ¿eh? Si viene el tío ese. Que yo creo que sería un tremendo fichaje. Visto los números y he dicho, madre mía, qué locura, ¿eh? Perrón en largo buscando ahí el desmarque de ida. Que puede meter un balón colgado a Max. Lo hace el final raso y para adentro. ¡Vamos! Pues 0-3, tío. Facilito, ¿eh? Voy a elogiarle. Viene bien ahí para motivar a la plantilla de cara a lo que se viene. Estaría guay que en la primera ronda de Copa, tío, ya que es pretemporada todavía, te dejaran hacer la pila de cambios, ¿eh? Moraría, tío. No como las copas en España o en Inglaterra empiezan más tarde. Ya que esto empieza tan pronto, tío. Que al final es como si fuera un amistoso. Que te dejaran meter más cambios, ¿eh? La primera ronda. Pero bueno. O directamente si estás en Bundesliga que no tuvieras que jugarla esta. Pero bueno. Mireti para Fabricio. Ahí está el central con Julio. Dejo que les caen cuatro, ¿eh? No simulo porque si simulo no puedo hacer cambios. Eso sí que está al 60 más o menos. No haría la simulación cuando ya haya hecho los cinco cambios. Max que recibe la izquierda. Ahí se viene el 9. Recorta. Ah, y la acaba perdiendo. Pero espérate que recupera de nuevo Max. Que la aguanta, la pega y la acaba mandando al travesaño, tío. La mala suerte de Max lo del tema de cómo vino, ¿no? Un jugador que no disfruta de grandes partidos. Pero que, joder, también es una bestia, Max. 16, serenidad. Concentración 12. Remate 15. Es una locura, Max. 24 años, además. Míralo, ahí está Max. Uf, al palo el rebote. Ay, casi. Nah, tío. Es que es un equipazo esto, loco. Una pena lo de también Nenadic. Lo del tema de que no disfruta de grandes partidos. Acabará siendo el suplente de Adnou, seguramente. Y Julio es brutal en la derecha. O sea, al final, tío. Una locura, ¿eh? Una locura el equipo que tenemos. Y yo creo, tío, que si el simulador no nos la... No nos jugó una mala pasada. Yo creo que este año podemos pelear fácilmente un top 3 de la liga, ¿eh? Si no más, ¿eh? O sea, si no peleamos directamente el top 1, ¿eh? Yo creo que se puede ganar la liga. Es que hay equipo para ganar la liga, tío. De verdad, ¿eh? Una plantilla. Falta ese jugador que sea el jugador, ¿no? O, por ejemplo, en el centro del campo tenemos a Miretti. En la defensa está Fabricio. Y en el ataque falta ese jugador que te meta 40 goles en un año, ¿sabes? Y yo creo que puede ser el fichaje este. El que estamos tanteando. Y si ese tío viene... Hasta luego, ¿eh? Pero tiene que ser bueno, tío. Tiene que ser consistente. Disfrutar donde es partido ya de base. Si no, no pago yo esa pasta y ahorro, ¿eh? Es verdad, no puse claves, tío. Mira que me lo apunté por ahí para ponerlo, ¿no? No lo puse. Así que, bueno, ahora sí que está puesto. Y bueno, pero igualmente gol de ida, ¿eh? El 0-4. Qué repasito, chaval. Fácil victoria. 8 con 5 ida más lo que le suman ahora, ¿no? Claro, también tenemos a Yajaya. Que Yajaya es cuestión de tiempo para que acabe siendo también Jesucristo. Es que tenemos un equipazo, tío. Al final hemos hecho una gestión tan buena que yo creo que es... No sé, no lo veo tan bueno el irnos ahora del equipo, ¿eh? 9 con 4 y 9 con 6. Los delanteros, tío. Qué locura. Están reventando, ¿eh? A ver si los delanteros avanzados también lo hacen así en Bundesliga, ¿no? Venga, minuto 60. Hacemos cambios. Saco a Perrone por Aníbal. Saco a Miretti por Dasbach. Me voy a poner a Hedson, en verdad. Saco a Ulrich por Thomason para que tenga ahí algún minutito. Julio por Agustín. Y a Znou por el propio Dasbach. Que así le puedo sacar, ¿no? Confirmo los cambios que se hacen ya. Y meto por ahí ya la simulada, señores. Empezamos bien. Empezamos ganando al Reulinkén, ¿no? Vamos a ver. Que ahora en principio habría sorteo en breve. 0-7. Cuatro goles ha metido Max en este partido, ¿eh? Qué auténtica barbaridad, tío. Bueno, gente. Se viene un auténtico partidazo, ¿eh? Jugamos contra el Barcelona en la Supercopa de Europa. Vamos a ver cómo nos va. De cara al partido ya Jaya uno está para competir. Metemos por ahí a Ulrich. Me llevo a Thomason de banquillo. Denadich por Dasbach. Y Bugman ya vuelve, ¿no? Un 10 aquí estos dos, madre mía. Y como veis, era de esperar, ¿no? Que estuvieran todos muy bien para el encuentro. Si hubiera alguno que estuviera... Mira, Fabricio 93, ¿no? Y 94 el central. Por menos del 95 me pensaba ponerles o no. Pero en realidad como son centrales y tampoco se cansan tantísimo. Creo que les voy a dejar también. Voy a asumir el estilo equilibrado, ¿vale? Porque no sé muy bien cómo va a ir el Barcelona. Prefiero jugarles con un poquito de cabeza en ese sentido. 9 de 12 posibles suplentes. Espérate que me llevo más gente. Me llevo al portero. Me llevo a... Pues a Ruhal igual, ¿no? Yo creo, ¿no? Otro central por si las moscas. Nada, me llevo a Röningen porque a Ruhal no le voy a sacar ni de coña, ¿eh? Ah, bueno, me lo puedo llevar también, ¿vale? Pues ya está, convocado. Pues venga, vamos al lío. Jugamos contra el Barcelona. Una Supercopa de Europa, chaval. Vamos a por ello, ¿eh? Ahí está Xavi como técnico del Barça. Vamos a ver qué se viene, ¿eh? Hablamos ahí con el equipo. Motivamos a la plantilla. Ahí está el plantel con Blachowicz arriba en punta, tío. Verjueve, no sé quién es. Abajo con Deporro, Gutiérrez, De Jong, Gabi. Y el resto no me ha dado tiempo verlo. Está guay este sistema, pero me mola más cuando lo puedo pasar yo, tío. Y ver con tranquilidad el equipo. Pero bueno, Pedro Porro que la va a colgar ya en ese saque de esquina que saca Bastián. Balón que le va a Gabi. Ahí está el centrocampista. La aguanta el 6. Venga, se agrada animando, ¿eh? Gabi que cede para Koundé. Koundé para Porro. Se revuelve Porro. Se frena. Y la mete al área donde Bastién se anticipa. Y recupera. Adnú arriba, ojo, ¿eh? La ley del ex. Ahí vuelve a enfrentarse a los que le hicieron iniciarse, ¿no? En el fútbol, ¿no? Adnú ahí, el ex de la... O jugador de la Masía. ¡Ulrich! ¡Ay! Qué pena no poder jugar con Yajaya este partido, tío. Me hubiera molado muchísimo. Pero bueno, ahí está Ulrich que también en cierta medida se merece, ¿no? El tener esta oportunidad. Empiezan ellos soberbios en cuanto a la posesión como se esperaba. Y tenemos ocasión. Ahí está Ulrich. La mete con Rosquita la olla al remate. ¡Bastién! ¡Gol! ¡No! ¡Al palo! Madre mía, tío. Vaya dos jugadas, ¿eh? Vaya dos jugadas ya, ¿eh? Nada, que no se diga. Dos ocasiones ahí del Stuttgart ya y tenemos jugada. Pedro Porro. Balón largo al otro lado para Gutiérrez. Juega con Araujo. Otra vez la bola que le va a Gutiérrez que combina hacia Pedri. Este con De Jong. Frenkie De Jong la mueve a la derecha. Balón hacia Porro. Que con ese control orientado sale en carrera por la derecha. ¡Qué bien está jugando Bastien, tío! Se está comiendo al ataque del Barça, ¿eh? ¿Cómo se anticipa la bestia, eh? Fabricio el largo buscándole marque de Max. Caído a la izquierda. A ver qué hace Max. Ese jugador que no disfruta de grandes partidos. Pero que viene a hacer un 10 en el anterior encuentro. Toca para Nuh. Por dentro buscando ahí a Miretti que filtra a Nuh. Otra vez con el alemán que la toca para Ulrich. Tapona el portero del Barça de Nuh y es córner. Dos que le ha tapado ya. A Ulrich, loco. Vamos, vamos. Pues el mejor del partido por ahora está siendo Max, ¿eh? Así que bueno, yo creo que este partido un poco importante sí que es, ¿no? Pero bueno, ya sabéis la preferencia. Prefiero pues no tener jugadores que tengan ese tic, ¿no? Gabi, porque le vimos en la final de Europa League y ahí rindió como una mierda. O sea, directamente no rindió, ¿no? Menos mal que teníamos ahí ese Enquetía inspirado con esos cuatro goles que nos dio nuestro primer título. Balón a la olla. Vuelve a sacar la defensa del Stuttgart. La tiene Gabi. Ahí aguanta Gabi. Le presiona Max. Max consigue cambiarla de lado para Raspador y que está solísimo con opción de tiro y la acaba metiendo, tío. Al palo y gol. Qué mala suerte, tío. Voy a animarles porque están jugando de cine nuestro equipo. Y simplemente hay que seguir trabajando así y acabará llegando el gol, ¿eh? O eso creo, ¿no? Ahí está de nuevo la falta para el Barcelona. Balón a la olla de Saga Fabricio. Y os tienen un par de amarillas ya. Ida que la prolonga para Max que la controla cerquita del centro del campo donde la pierde frente a Ansufati. Este con Araujo. Balón a Jules Koundé. Rasita y al pie de Gabi. Juega otra vez a la derecha para Pedro Porro que recibe el 14 que encara. Más de Pedro. Ya pone el estilo de posesión, ¿eh? Lo cambiamos tras esta jugada. Pedro Porro que conecta para Gabi. Ahí Toati entró muy fuerte y espérate que va a ser penalti, tío. La inexperiencia del nuevo jugador del Stuttgart. Le juega una mala pasada, tío. Mierda. Vamos a ver qué es capaz de hacer ahí Yusufu. Héroe. Ojalá que una vez más, ¿no? Ya lo fue contra el Rennes. Vamos a ver ahora. Ahí va Blachovic. Y acaba metiendo la R7 para adentro, ¿no? Bueno, pues 2-0. 26 minutos. Es un Barcelona muy potente en la Supercopa. Ya es un premio estar aquí. Pero ya veis que se sufre, ¿no? Se sufre contra este tipo de equipos igual, ¿no? Hay que seguir, gente. No queda otra. Vamos a animarles. Y a ver si el equipo levanta cabeza ahora, ¿no? Cada vez ganan más esa posesión. Sobre todo ahora con el cambio del estilo. Y no parece que nos vaya a llegar una nueva ocasión. Al menos en esta primera parte, ¿no? Se han calma un poquito con el 2-0. Voy a decirles que no me está gustando lo que veo. Que tienen que mejorar como sea. Segunda partida por ellos, ¿eh? Un Ida que no se le está viendo. Un Toati que tampoco está jugando muy bien. Y un Aznú con amarilla. Probablemente sean los candidatos al cambio en 0, ¿no? Bastien con Toati. Ahí está el francés. Juego para Fabricio. Ahí la mueve el brasileño. Que la conecta arriba para Ida. Ya controla el nuevo delantero del Stuttgart. La busca la olla. Koundé, Tapona y Escuero de Araujo. Los dos centrales con amarillas, tío. Ay, señor, ¿eh? Hay que seguir ahí peleando, ¿eh? Frenkie de Jong para Pedro Porro. Es que tienen cuatro tíos con amarilla atrás, ¿eh? Cómo se la están jugando, tío. Raspadori. Ahí sigue con ella Raspadori. Mireti le cierra. Balón de Julio. El canterano del Atlético de Madrid. Que juega para Yusufo. Este con Bastien. La bola para Fabricio. La toca desde atrás el Stuttgart. Fabricio con Toati. De nuevo Mireti. El 10 del largo. Buscando al desmarque de Ida. Ahí va a recibir de nuevo el delantero. A ver qué puede inventar. Eloy delantero avanzado. Ahí la pareja con Max. El 26 que se frena. Atrasa para Julio. Ahí está el apoyo del carrero defensivo. El 33 la cuelga. El segundo para Max. ¡Vamos! Golardo. Esto es legal, ¿eh? Esto no me lo puedes anular, Willy. Que ya llevas un penalti a favor del Barça, ¿eh? Por favor, Willy, ¿eh? Quírete un poquito, Willy. Quírete un poquito, crack. Quírete un poquito. Por Dios. ¡Vamos! Eso es, Joder. Buenísima. Ahí está el equipo. Hay que resurgir, chavales. Se puede. Tenemos de nuevo jugada. Vamos Stuttgart, ¿eh? Ni mucho menos estamos ya caídos, ¿no? En este combate, en esta pelea, en esta batalla. Toati atrás con Yusufu. Largo el envío del alemán. Buscando ahí a Max Ulrich. Finalmente la consigue peinar para Ida, que encara parece en el área y la acaba metiendo. No leo la jugada de Ida, ¿eh? Me ha dejado loco, tío. Pensaba iba a hacer un pase, que iba a filtrar, que se iba a frenar. En la vida creía que iba a hacerla individual. Y se la saca de la manga, papá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Animamos! Vale, cambio. Va a salir Aznú. Entra Dasbach. Otro que se merece estos minutos por todo lo que ha logrado. Salta al campo en Ketía también. Que nos dio esta Supercopa. Ramsey va a salir también. Vamos a meter por ahí a Perrone. Y sale Hedson, ¿eh? Me dejó un cambio por hacer, ¿eh? Vamos que metemos un armario ahora, chaval. Madre mía, lo que entra al campo, chaval. Fabrizio está un poquito verde en el partido, por lo que parece. Pero lo que está en el campo está con unas notas brutales, ¿eh? Largo el envío a Ansu Fati por la izquierda, que la controla y la orienta con el pechito. Fuera de juego. Vamos ahí, eso es. Vamos, se puede, equipo. Ya, ganamos este y me vuelvo loco, ¿eh? Estamos generando más que el rival y todo, ¿eh? Iba a poner estilo cauto. Se me ha olvidado. Lo pongo ahora. A ver si no nos meten en esta jugada. Koundé. Cediendo ahora. Ojo, la tiene Gutiérrez. Avanza del lateral. Se anima con un disparo lejano que se va alto. Eso es. Buenísima. A ver si puedo animarles ahora. El último cambio podría ser la salida de Fabrizio por Buchmann, ¿eh? O sea... Sí, Fabrizio por Buchmann, literal. Yo creo que sería el cambio, en realidad, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer ya porque está jugando cada vez peor y no está muy centrado en el partido. Está, de hecho, nervioso. Entra Buchmann, ¿eh? Otro que nos ha llevado a estar esta final, ¿eh? Qué grande, tío. Qué bonito poder hacer estos cambios, ¿eh? Cómo mola, loco. Vamos ahí. Por el Depor también hacemos la entrada de Buchmann. ¿Por qué no, joder? Bueno, pues va a haber prórroga, ¿eh? Va a haber prórroga. Voy a decirles que... Que lo estoy haciendo muy bien. Que sigan así. Vamos a motivar a los chavales. Que tienen que seguir dándolo todo, ¿no? Y de cara al cambio, Julio sale por Agustín. Otro que se merece también tener esta oportunidad, ¿eh? Sale el argentino, papá. Vamos a por ello. Que no se diga. Gente muy quemada en el campo, pero venga que se puede. Ulrich. Con Rosquita la mete a la olla. Al salto. Buchmann. Arriba. Dale al faro que dice. Vamos ahí, chavales. Animamos. ¡Dámelo, papá! Que se viene la Supercopa. 14 ocasiones, tío. Estamos reventando al Barça, ¿eh? Qué mala suerte ese penalti, ¿eh? Esa jugada aislada que tuvieron. Seguimos animando. Meto estilo equilibrado, tío. Creo que nos lo vamos a permitir, ¿eh? Se pone el crono muy raro, tío. Avanzando súper lento, ¿no? Ánimo de nuevo. Y vamos a los penaltis, tío. Dios. Bueno, pues Ida llega y va a tener penalti aquí, ¿eh? A ver, vamos a meter a Ulrich segundo. Coloco a Miretti. Luego meto a Bastian. Y luego coloco a Perrone. Y ya tras él meto a Hedson. A Enquetía. Bueno, ya no me deja meter nadie más, ¿no? Pues al lío, tío. Lo habéis hecho bien para llegar hasta aquí. Me siento muy orgulloso. Confío en vosotros. Saltad al campo y hacedlo. Salen motivados. Penaltis en Supercopa de Europa. Madre mía, loco que dice. Qué bien ha jugado el equipo, tío. Me quedo con eso. Hemos jugado de cine, tío. Pues ahí va Blachovic. Ay, el mismo sitio, tío. Qué pena, ¿eh? Igual tirada que en el penalti que dispusieron en la primera parte, ¿eh? Venga, Yusufu. A ver si vuelve a ser el héroe. Como lo fue en la Europa League, ¿eh? No hay final sin penaltis, ¿eh? Vamos, Ida. La panenquita, papá. Madre mía. El Ida ha venido a comerse aquí a cualquiera, ¿eh? Me da a mí que va a ser la delantera titular. Ida y el que estamos planteando para fichar. El chaval ese del Schalke que tiene buena pinta, ¿eh? Va Araujo, el capitán de este Barcelona. ¡Uy! Se la ha parado Yusufu de milagro, tío. Joder, macho. Ulrich. Otro grande, ¿eh? Ex-capitán. Ahí va Ulrich. Venga, Ulrich, por Dios. Vamos. Buenísima, tío. Nadie falla aquí, ¿eh? En la pena máxima. Samuel Lino. Este tío es malísimo. Nadie le conoce. La falla 100%. Venga, Yusufu, confiamos. Joder, tío. ¿Qué pasa, Ulrich? Muy buenas. Ninguno, tío. ¿Dónde están los gritos para animar a los chavales, hombre? Dejenme animar. Va Miretti. Ahí va el capitano. Y el capitano, el 10 del Stuttgart. ¡Vamos! Vamos ahí. No fallamos, chaval. Va Frenkie, ¿eh? Tío, es que tenían medio equipo. Ganamarilla, macho. El Pedro Porro, el De Jong, Araujo. Un Koundé. ¡Oh! ¡Sí, está mi portero! ¡Qué máquina, Yusufu, tío! ¡Qué máquina, Yusufu, tío! Nada, Yusufu es que es Dios, tío. Ya está, está hecho, tío. Está hecho ya el portero, ¿eh? Para este nivel, ¿eh? Bastien. ¡Vamos! Ya está, ¿no? Queda otro más, tío. ¿No? ¿Por qué cojones pasa, tío? Que han fallado uno, que me estás contando. ¿Tiene que tirar este? ¿En serio? Bueno, sí, sí, es el último que queda. Exacto. Si fallan, lo tenemos. Y si lo meten, pero nosotros metemos el siguiente, también lo tenemos. Venga, va. Que el marcador es una mierda este, ¿eh? Sí, sí, sí. Gabi para adentro. El marcador ese es una estafa. Debería haberlo puesto aquí como antaño o algo. En plan en grandecito, tío. Que no se ve una mierda aquí. Está todo pegado y se... No sé ni cuánto llevamos. Ahora sí porque me he parado un rato a verlo, pero... Una vez le tiré 20, me fui a dormir y la mañana sí me todavía seguía. No, jodas, piña, en serio. Joder, eso suena a bug, ¿no? Venga, va, se puede, tío. Vamos ahí, perrone. Hazlo, el argentino. ¡Vamos! Ahí está, chaval. Dale, perrone, ¿eh? Qué grande, tío. Pues ahí está, ¿eh? Se sacó, joder. Grande Yesufu y grande todo el mundo, ¿eh? Una historia. Venga, va, lo pongo yo, ¿eh? La historia con eco. ¿Cuánto ocupa el juego? Pues no sé muy bien cuánto ocupa, gente. Si alguien lo sabe por ahí, que lo comente por el chat. Pero no demasiado, ¿no? Pues ahí está, señores. Ahí está, ¿eh? Otro aplauso, joder. Lo hemos conseguido, ¿eh? Segundo título, ¿eh? Europa League y Supercopa de Europa. Que nos teman la Champions. Que ahí va el Stuttgart, ¿eh? Con un auténtico crack, ¿eh? Los penaltis y Yesufu se paró en la final de Europa League un penalti aquí también. Y con un equipazo que va a dar mucha guerra. Hemos acabado tirando más que el rival. El XG muy parecido. En tema de pases ellos más. Sabíamos a lo que jugaban. Tardamos en reaccionar. Pero yo ya me lo vi venir cuando vi lo del Barça, ¿no? Dije, yo creo que esta peña van a ir a ganar la posesión. Así que creo que lo ideal va a ser el tema de... Nadie acierta, por cierto, la predicción. Flipo, ¿eh? Flipo, tío. Nadie daba un duro, ¿eh? Por el Stuttgart, ¿eh? Ahora sí, muchas historias. Pero luego las cosas como son, ¿eh? Yo vi el Barça y dije, tío, esta gente no va a ganar la posesión 100%. Así que, bueno, tardé un poquito en poner el estilo. Igual por eso a lo mejor tuvimos que llegar a los penaltis. Pero, bueno, en definitiva creo que brutal, tío. Brutal el episodio. Brutal lo logrado. Y ahora lo que toca, pues, es ver a ver qué ocurre con el delantero este joven. Que tiene una pintaza increíble. Si eso, pues, darle toda la pasta y a lo mejor algo a plazos. Y, mira, ahí está. Y Guardiola se va al Leipzig. Like, comentario, muchas por el apoyo. Y lo próximo ya, pues, debut de Liga en Champions. Y seguiremos dándole caña en Copa. Sígueme en Twitter. En Instagram. Chao.